Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Millie Cohen y soy escritora de una colección de cuentos infantiles que te van a fascinar. Mi doctorado lo hice en Resiliencia y creo que todos estos cuentos sirven para mostrar a los niños y a los no tan niños este poder que tenemos a veces escondido de superación frente a los retos, de transformación, de herramientas, de estrategias, además de que son muy lúdicos, muy juguetones, muy simpáticos y bueno, espero que puedas adentrarte, conocerlos y disfrutarlos tanto como yo disfruté escribirlos. Están bellamente ilustrados, son cuentos diferentes, cuentos que a los niños les han gustado muchísimo y bueno, espero que a ti también te guste. Muchas gracias. Chao.